Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista Con el periodista Juan Osvaldo Mora Durante esta semana nos ya adentramos en lo que es la administración del gobierno de la región de Los Lagos que tuvo un cambio, Carlos Gaze es el nuevo intendente de la zona en reemplazo de Harry Jurgensen recordemos que quien representaba al gobierno en esta zona ha decidido ir como candidato a constituyente o al menos eso es lo que se ha reflejado al menos en las primeras intenciones y por cierto en las últimas declaraciones que hizo para asumir dijo un nuevo desafío por eso queremos conversar durante esta jornada con quien tiene a cargo ahora la responsabilidad de representar al gobierno en la región de Los Lagos el ingeniero civil Carlos Gaze quien actuaba como asesor directo del ex intendente Harry Jurgensen Carlos gracias por estar con nosotros sabemos que evidentemente está asumiendo el cargo pero me imagino que no le están de conocido estando ya varios años allí en la asesoría directa de su antecesor ¿Qué tal Juan Osvaldo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias yo por acá efectivamente me tocó trabajar tres años como asesor del intendente Harry Jurgensen y en el periodo anterior del presidente Piñera me tocó trabajar como asesor del intendente Juan C. Castellamonte Estuvo también un cargo ahí importante en la empresa portuaria de Puerto Montt Efectivamente, fui presidente de la empresa portuaria por cuatro años Carlos entendiendo que queda un año prácticamente de gobierno que efectivamente significa para muchas personas un año difícil estamos con una pandemia que no ha parado que sigue intensificándose incluso durante este verano a su juicio ¿Cuáles son los grandes desafíos? Estamos entendiendo que es el último periodo cuando se habla muchas veces del denominado pato cojo cuando efectivamente ya es el epílogo de una administración Efectivamente queda poco más de un año de gobierno y quedan solo cinco meses de gobierno regional porque en cinco meses más va a asumir el gobernador regional que se va a elegir en abril y en ese sentido el periodo es más corto todavía así que lo de pato cojo como se dice es algo que siempre se da lo que vamos a hacer nosotros nuestras gestiones de continuidad nosotros vamos a continuar el mismo camino que se está desarrollando por el que estábamos transitando los últimos tres años casi tres años y el trabajo es un trabajo de seguir junto con el gobierno regional con los cobres terminando los proyectos y avanzando en los nuevos proyectos que hay que elaborar durante este año Ahora, pero dentro de su gestión claro, son cinco meses, bien dice usted ¿hay algún énfasis entendiendo lo que está pasando en nuestro país en nuestra región de los lagos? Bueno, el énfasis es la salud estamos iniciando hoy día la cuarentena de ocho comunas en la región y esa región tiene 800.000 habitantes de los cuales 600.000 ya entran en cuarentena con restricción vehicular en el caso de la ciudad de Puerto Montt es duro y va a haber que enfrentarlo los números obligan a esto hoy día tenemos en la región más de 3.000 casos activos tenemos cerca de 600 nuevos diariamente eso hace de que hay que tomar medidas drásticas que no nos gusta no le gusta a la ciudadanía nadie quiere estar encerrado pero es algo que tenemos que hacer porque es la única forma de poder controlar esta pandemia que está dando una dura batalla así que el tema salud es lo principal Ahora, Carlos, entendiendo aquello es justamente con los efectos de la pandemia con nuevas cuarentenas ocho comunas en la región de los lagos también con una situación muy crítica en términos de camas entre 3 y 5% ha fluctuado la disponibilidad de camas entre 3 y 8 camas durante la última semana con una alta cantidad de activos teniendo a Puerto Montt como la principal ciudad de Chile con activos teniendo todo ese panorama han habido críticas muy duras en contra de Harry Jurgensen su antecesor desde la oposición claro está respecto a que abandona el barco en el momento más crítico ¿qué les dice a ellos siendo usted su sucesor y además su principal asesor hasta hace unos días? Bueno los que hoy día critican que se van hace poco tiempo atrás pedían que se vaya entonces yo no me voy a pronunciar sobre sobre ese tipo de argumentos que un día dicen una cosa y otro día dicen otra además las fechas son las que hay que cumplir uno no puede esperar la fecha que uno quiera cuando cuando se se piensa en el país uno piensa en servir a la patria y por lo tanto la la candidatura futura de Harry Jurgensen es servir a la patria a su juicio Si él tomó esa decisión él tomó la decisión de poder seguir aportando y y su aporte va a través de de una candidatura constituyente entonces es la fecha que tenía para renunciar él no puede renunciar cuando cuando él estime sino que cuando las fechas lo lo determina y eso es algo que se sabe y y yo creo que cualquier interpretación de esto y cualquier cosa que se quiera decir tal vez con 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 para tratar de desinformar o para tratar de 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 tener un una una mala información transmitir una mala información Intentente y entendiendo que parte partió ya la nueva cuarentena para ocho comunas de la región de los lagos con lo que decíamos delante que hay una compleja situación en términos de disponibilidad de camas y mucha gente también ha pedido que la cuarentena efectivamente sea más estricta tomando en consideración lo que ocurrió en los meses anteriores donde decían no había tanta fiscalización las autoridades de salud han manifestado que efectivamente ahora será para cumplirla más directamente los permisos se han restringido los permisos colectivos etcétera que se le dice a la población respecto a aquello será efectivamente más estricta la cuarentena se cumplirá la cuarentena con este nuevo sistema del paso a paso que se ha ido cambiando las distintas variables los distintos criterios con un paso a paso con criterios regionales también se produce esto se produce de que las cuarentenas hoy día no son indefinidas en este caso la cuarentena dura cuatro semanas como máximo puede durar menos pero como cuatro semanas como máximo por lo tanto la idea y lo que se está haciendo es una fiscalización lo más exhaustiva posible y es por eso que hoy día se inició el control y la fiscalización en todas las comunas con cuarentena nosotros estuvimos en la mañana viendo el control en el acceso norte de Puerto Montt y no se veía con tanto con tanta afluencia de tránsito como las cuarentenas anteriores y en el centro participamos también de la fiscalización que se está haciendo ahí y al momento en que hicimos ese análisis ya iban 40 infracciones cursadas por infringir la cuarentena y había nueve vehículos que habían habían sido multados porque no cumplieron la restricción vehicular recordemos que la ciudad de Puerto Montt está con restricción vehicular además de la cuarentena en las demás comunas las otras siete comunas que están en cuarentena no tienen restricción vehicular la intención es poder hacer una fiscalización los primeros días para poder enseñarle a la gente explicarle y que vea la gente que realmente esto hay que tomárselo en serio el llamado es es buena la fiscalización si hay que hacerla pero pero hay que cumplir también si si las normas las reglas las ordenanzas todo eso es para cumplirlo las recomendaciones que se dan son para cumplirlas no hay que tener no hay que basarse tanto en la fiscalización es bueno y hay que hacerlo pero pensemos por un momento nomás que si en cada semáforo la gente está esperando que la fiscalicen para no pasárselo en rojo no daríamos abasto y ahí el riesgo es de tener un accidente en este caso el riesgo es de perder la vida y eso es lo que hay que cuidar mucha gente joven o adultos jóvenes no ven el peligro no ven el riesgo porque en su círculo cercano en sus relaciones en sus contactos en la información que reciben no ven el peligro de muerte ven el peligro de una enfermedad que se cura que se sana y no ven de que ellos son contagiantes que ellos pueden contagiar a gente mayor o gente con enfermedades bases que trabajan con ellos que son sus parientes sus padres sus abuelos sus tíos en fin y esa persona si se llega a contagiar la puede pasar muy mal y la cantidad de muertos que llevamos en la región eso lo eso lo muestra por lo tanto el llamado es vamos a fiscalizar sí pero el autocuidado y cumplir las normas es fundamental y en eso pueden trabajar todos especialmente los medios de comunicación ellos tienen una tarea fundamental en esto en mostrar el riesgo que hay en pedirle a la ciudadanía más allá de ver y direccionar el tema de la fiscalización en dirigir al autocuidado de ellos y de su entorno y las mismas personas denunciar cuando saben de que el vecino está con covid o está en cuarentena y sale a la calle denunciarlo esa es la forma de poder de hacer la fiscalización la fiscalización la tienen que hacer todo el gobierno los municipios los servicios los medios de comunicación y también la ciudadanía sí claro hay un tema de responsabilidad de todos hay un tema cultural también pero claro le preguntaba aquello porque muchas personas sienten que el tema con la cuarentena anterior que duró cuatro meses en Puerto Mona al menos se fueron relajando de alguna manera se había poca fiscalización claro lo primero es el autocuidado los mensajes que debemos entregar todos partiendo por el gobierno que tiene a cargo por supuesto la responsabilidad política y además sanitaria en el caso del ministerio de salud pero entendiendo aquello existe el músculo para fiscalizar ya supongamos que no está el autocuidado pero también hay un deber del estado de entregar efectivamente allí los elementos necesarios para que se cumpla con la normativa vigente y ahí entran a tallar efectivamente los medios coercitivos que tiene el estado como son las policías y en este caso como es también la fuerza pública y también uniformada que tiene a cargo la zona ¿existen los recursos como para hacer una adecuada fiscalización intendente? bueno en eso estamos las fuerzas armadas están desplegadas en estas ciudades en cuarentena tanto la fuerza aérea como la armada y el ejército y también carabineros y la PDI y los servicios de fiscalización que tenemos a través de las distintas seremías también están desplegadas en esto es la el personal y la gente que tenemos y ese está desplegado y con ello estamos haciendo la fiscalización hoy día se veía en el centro de Puerto Montt como estaba desplegado todo este equipo fiscalizando así que pedirle a la gente que 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 respete que para qué se va a multar para qué van a correr el riesgo de ser de infringir y después tener que pagar una multa que respeten eso y nosotros vamos a con todo el material disponible y con todo el personal disponible vamos a hacer las fiscalizaciones en la mayor horario posible y por eso que se hacen en forma aleatoria en distintos lugares y también introspectivamente y ahora en lo político qué espera para estos siguientes meses que le toca administrar una región primero tan extensa y luego también tan diversa por cierto aquí hay actores políticos de su propio sector como de la oposición no siempre es fácil la navegación qué espera justamente en lo político de los siguientes meses entendiendo que además es un año muy político tenemos en el mes de abril elecciones no sólo de alcaldes y concejales sino también de constituyentes y por cierto de los nuevos gobernadores regionales quien lo va a reemplazar probablemente en ese cargo de intendente que desaparece la figura del intendente en el país efectivamente a mitad de año desaparece la figura de intendente y se transforma en dos cargos uno que es el gobernador regional y otro que es el delegado presidencial para dividir las funciones que hoy día cumple el intendente el intendente junto con ser el que dirige el gobierno regional también representa al presidente de la república y a mitad de año se van a dividir en dos funciones distintas este primer semestre por supuesto es un semestre que tiene elecciones el 11 de abril que son importantes la ciudadanía va a elegir va a elegir a quien los dirija en su ciudad por los próximos cuatro años y también tenemos la de la de constituyente y la de gobernador regional la de constituyente es una elección fundamental es una elección que las personas que van a ser elegidas ahí van a tener una una influencia van a tener una tarea que cumplir que va a trascender generaciones el hacer una constitución no es para un periodo presidencial o para dos periodos parlamentarios es para generaciones una dos generaciones por lo tanto la función de ello es fundamental yo lo que espero de los de los actores políticos es apoyo y ayuda para defenderse de esta pandemia poder apoyar y poder ayudar en todas las instancias buscar la forma en que puedan entregar sugerencias existe una mesa tenemos una mesa que ya lleva funcionando durante 40 semanas la mesa social donde participan los distintos entes técnicos pero también políticos están los epidemiólogos están los directores de salud están los gremios de la salud representados y están también los alcaldes que son los que tienen la información directa de lo que es la comunidad los alcaldes de las comunas en cuarentena participan y otros alcaldes también participan o los que han pasado por la cuarentena participan de esta mesa y ahí es donde se pide de que la información y los análisis que se hagan sean y hasta el momento sí ha sido de mayor cooperación no buscando el error no buscando dónde se cayó o dónde se puede caer sino que buscando cómo mejorar cómo ayudar cómo poder hacer más efectivo esto de poder combatir esta pandemia así es una situación sin duda compleja la que se vive este año 2021 en ese ámbito partimos el año con cifras que nadie hubiese querido y tampoco imaginado que íbamos a tener un verano en cuarentena muchos pensaban que ya las cifras observadas en fines del mes de noviembre en diciembre iban probablemente a hacer las que se iban a mantener no ha sido así habrá que buscar evidentemente qué está ocurriendo muchos pretenden también pensar que Puerto Mont dada su característica de ciudad de servicios de que es un lugar donde confluyen muchas comunas también donde hay mucha gente que se mueve se moviliza puede también determinar la respuesta que ha tenido la comunidad la gran cantidad de personas circulando en las calles y por supuesto el porqué de tantos casos eso habrá que verlo con los especialistas a futuro lo importante es enfrentar la situación ahora qué se le dice a los empresarios del turismo que cierran sus puertas en Puerto Varas en zonas que son absolutamente llamativas atractivas están en la temporada alta ellos por cierto qué se le dice al mundo de la gastronomía que también tenía la esperanza de poder generar algunos recursos luego de 8 o 9 meses sin funcionar cómo se enfrenta eso desde la perspectiva del gobierno Carlos bueno bueno Osvaldo antes de contestarte esa pregunta quiero dar una luz de esperanza sí porque las cifras están malas está complicado pero pero la luz al fondo del túnel se ve llegó la vacuna se inició la vacuna en la región fue simbólica de acuerdo porque no no llegaron muchas pero a partir de ahora de enero llegan al país 170.000 vacunas semanales y el primer trimestre van a llegar un cargamento con 10 millones de vacunas nosotros vamos a empezar a preparar la cadena logística para poder aplicar esta vacuna a toda la población la intención es que el primer trimestre 5 millones de habitantes ya estén vacunados y que el primer semestre terminemos con 15 millones de chilenos ya vacunados si logramos eso vamos a tener un segundo semestre un término de año mucho más tranquilo y mucho más relajado el llamado y volviendo a la pregunta de los políticos o de la relación con los políticos el llamado es a eso es a tratar de poder cumplir de poder apoyar y poder ayudar a que estas cosas se cumplan y se den porque esa va a ser la forma para que la población esté protegida al tema que preguntas consecuencias que tiene esta cuarentena efectivamente efectivamente las cuarentenas están hechas para salvar vidas y eso lo que trae como consecuencias de esas cuarentenas es el problema económico mucha gente no puede salir a trabajar muchas personas no pueden dar sus servicios como es específicamente el turismo restaurante hotelería que son los que más afectados se ven y se han visto hasta ahora hay una mesa de reactivación hay una mesa de turismo se juntan cada dos semanas a analizar y a ver eso yo estoy recién incorporándome en este cargo por lo tanto yo a partir de ahora voy a empezar a participar de esas mesas y voy a ver cómo de hecho hoy día tenemos la primera mesa técnica y la próxima semana tenemos la primera mesa de reactivación para poder buscar los caminos el gobierno siempre ha estado preocupado de poder tener la red de protección los beneficios a los distintos grupos hay infinidad de herramientas que están a disposición para poder ir en ayuda de esta gente vamos a tratar de que la mayor cantidad de gente pueda aplicar eso y la mayor cantidad de gente pueda recurrir a eso a eso a esos pilares que entrega el estado para poder subsanar este problema que acarrea la pandemia optimista pesimista realista con lo que debería ocurrir las siguientes semanas y meses aquí en nuestra zona a propósito insisto de lo que hemos observado ya durante el último trimestre del año 2020 yo estoy muy optimista yo confío en la gente de la región yo soy de la región he vivido toda mi vida en esta región confío en ello de que ahora van a ver el real peligro y se van a cuidar con toda esta información que se está dando mañana se va a iniciar el proceso de un centro de trazabilidad que nos va a hacer poder llevar un control mucho más efectivo de toda la gente que está en que ha tenido un contagio o que tiene que pasar a una residencia sanitaria o que tiene que hacer cuarentena vamos a tener un funcionamiento y un control de esas personas y eso nos va a dar una herramienta muy potente para poder tener la información y poder controlar esto porque cada persona contagia en promedio a 5 hoy día se está haciendo el análisis de cada persona le hacen el seguimiento a 2 2,5 nosotros queremos llegar ojalá a controlar estas 5 a tener la información de dónde están estas 5 dónde se mueven qué es lo que hacen y yo creo que lo vamos a lograr con todo el equipo con toda la energía que le está poniendo la seremía de salud el gobierno regional yo tengo que reconocer el CORE ayer en forma mayoritaria aprobó recursos para poder para poder aplicar los recursos de emergencia que hay que hay en la región para poder hacer este control de la de las aduanas yo le agradezco realmente al CORE porque fue sobre tabla no estaba en la tabla pero el Ceremi al hacer su exposición expuso este problema y los CORE reaccionaron al tiro y dijeron sí nosotros estamos dispuestos a ayudar pero esto tiene sus trámites y tiene que pasar al próximo CORE salvo que el intendente lo pida que pase en este yo le hice la solicitud me llamaron pidiéndome esta esta emergencia la considere sumamente atingente y le agradezco al CORE que haya permitido ese subir sobre tabla ese proyecto para poder tener esos recursos y poder ir en ayuda de los habitantes de nuestra región y a propósito de aquello intendente ya para ir finalizando varias voces se alzaron durante la última semana desde Chiloé a propósito de la no construcción de un hospital de campaña bien sabemos la complejidad que hay con la cantidad de camas críticas las camas UCI la región está con apenas una disponibilidad durante los últimos días de un 4 un 5 un 10% que ha sido más o menos la media que ocurrió con ese hospital de campaña que si lo tiene Puerto Montt que si lo tiene Osorno bueno cuando cuando se inició esto hace un año atrás casi un año atrás el gran problema era las camas como como tener más camas en forma rápida si recuerdan en Santiago se el espacio riesgo se transformó en un hospital para poder disponer de camas de UCI de los hospitales llevando a enfermos que no requieran UCI a otros lugares que requieren cuidado pero no tanta hospitalización más es hotelería curaciones controles etc ese mismo criterio se aplicó en la región y se vio que en el caso de Palena existían infraestructuras suficientes con un hospital nuevo que tienen en Palena pero Chiloé Osorno y Reloncabío y Enquihue no tenían eso por lo tanto se presentó un proyecto para poder disponer y tener habilitación de hospitales se habló de hospitales de campaña que son en definitiva hospitales definitivos son hospitales que son de campaña porque se pueden trasladar y la mejor opción que se vio en el caso de Puerto Montt era reconvertir el ex hospital que es el hospital seminario porque permitía tener 100 casas se hizo eso en forma rápida eficiente en tres meses estaba funcionando y hubo que hacer una rehabilitación de infraestructura de personal de de mobiliario y se hizo y en el caso de Osorno y de de Chilove se hizo un proyecto que incluía estas carpas y Osorno las aceptó las hizo las adosó a su a su hospital y están funcionando a mí me ha tocado visitarla ya dos o tres veces y de hecho ahí está se instaló en una de ellas se instaló el vacunatorio para cuando se se vacunó contra el COVID al personal de salud y los otros están con hospitalizaciones en el caso de Chiloé lamentablemente el servicio de salud no aceptó esa propuesta después que estaba listo aprobado para ejecutarla el servicio de salud pidió algo que sea definitivo algo que no sea transitorio entonces no querían las carpas querían container o algo definitivo y eso demoró y se perdió la oportunidad de poder hacerlo si se hubiese aceptado lo mismo que se estaba haciendo en los hornos hubiesen tenido la solución allá en todo caso como esto es una red regional y también red nacional hasta el momento nos hemos defendido trasladando pacientes de los hospitales donde hay donde están con menos disponibilidad hacia los que están con más disponibilidad y cuando en la región completa hemos estado con menos disponibilidad como es ahora se están haciendo traslados a nivel nacional tranquilidad que podemos disponer de algunos cupos para poder ir a otras regiones a llevar pacientes que permitan el traslado no todos los pacientes lo permiten bien pues intendente yo le quiero agradecer que haya tenido este tiempo para conversar con nosotros entendiendo que son también sus primeras entrevistas que está otorgando los medios de comunicación en la región de los lagos queríamos conversar directamente con usted ya no en su calidad de asesor como ocurría antes del ex intendente Harry O'Neill sino que ahora ya como la primera autoridad la representante o el representante del gobierno en la región de los lagos hasta una próxima oportunidad Juan Osvaldo muchas gracias un gusto siempre hablar contigo y efectivamente esta es mi primera entrevista televisiva así que gracias Juan Osvaldo bien pues hasta una próxima oportunidad le decíamos obviamente usted va a estar día a día escuchando de este nombre y observando este rostro Carlos Geyce es el intendente de la región de los lagos al menos por los siguientes cinco meses cuando comience la nueva estructura con los gobernadores regionales junto a él le decimos gracias a ustedes también por la sintonía con la televisión regional hasta cualquier instante siempre a través de las pantallas de Vértice TV Vértice TV con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile presentó la entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora